Todos me dicen en negro, llorona en negro, pero cariñoso Todos me dicen en negro, llorona en negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Ay de mi llorona, 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 tú eres mi yunca Ay de mi llorona, 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 tú eres mi yunca Me quitarás de quererte, llorona, pero ni olvidarte nunca Me quitarás de quererte, llorona, pero cariñoso No se escuchaba nada En el edificio de enfrente había una ventana encendida Una mujer apareció de pronto Salías del templo un día, llorona cuando al pasar Y yo te vi Salías del templo un día, llorona cuando al pasar Y yo te vi Y yo te vi Hermoso, muy bien Llevabas, llorona, que nadie vente creí Hermoso, muy bien Llevabas, llorona, que nadie vente creí Ay de mi llorona, llorona, llorona Pues ver que hay unas personas que tú creaste Tienen, bueno, caras reales Y además que cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? En todo este proceso de los ensayes Pues vas viendo como cada uno de los actores lo hace suyo Y lo interpreta, como digo, a su manera, ¿no? Y para mí es, bueno, es la primera experiencia en que eso ocurre con una de mis novelas Y es muy satisfactorio comprobar que Tú eres Azul Cobalto, pues que sigue viva Y más mortal, que ese movimiento México Y aún es un festival, pues que viene levantado Y la verdadera, ¿no?